Muy bien. ¿Qué andas haciendo, no? Cáiganes para acá, pues acá nos vamos de pindeparrando. Bueno, allá donde todos están locos. No, gracias. Ya es contigo. Como apenas te gustamos a ti. Imagínate. Imagínate. Ahora por la calle. Ahora, aparente, ahora, aparente. No, ahora es por la calle. Mayaco, mayaco. Imagínate toda una pinche. Imagínate toda una población de crisis. Ah, mames. Pues así está, ya. Pinche país primer mundista sería. ¿Oylo? Hijo. ¿Qué pedo? ¿Por qué te dejaste crecer el pelo, Chris, wey? ¿Eh? Te dejaste crecer el pelo, wey. Arrápatelo una larga otra vez. No, no lo dejé crecer, wey. Ya, este te ve largo, loco. Te vi la... Quiere poner la canción de... ¿De qué dice? Un pinche lácteo, loco. Bueno... Te ve tanto cantante. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la madre! ¡A la verga! ¡A la verga! Este, wey, está... Para... Para esta madre. American Idol, wey. Hay que meterlo a este, wey. Sí, a la verga. ¿Qué lío? Esa cosa que estamos viendo aquí, wey. Voz de México, wey. Pero hasta le puso a Sony todo el pelo, wey. Como que... Sí. Quería cantar de a huevo. Estaba buscando una excusa ahí para cantar.